Chicos, estoy regrabando una colaboración que hicimos hace, a lo mejor, dos meses. Pues efectivamente, chicos, hace yo no sé si un mes y medio, dos meses, una cosa así, grabé una colaboración, el audio se jodió y la tuvimos que mandar a la mierda. La colaboración es con la rata de Bapistao. ¡Pero, macho! Me traes al canal así, tío. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¡Joder! ¡Vaya presentación! Hay que contar un poquito lo que pasó aquí. Hicimos un vídeo, era una especie de reto de food draft y no sé qué, que bueno, no salió mal. Pero el caso es que mi audio se jodió. El que perdía encima tenía que poner un tuit salseante en la cuenta del otro. Palmello, el cabrón este, puso el tuit, que la verdad que fue un poquito incendiario. Tal vez me cayó algún insulto por Twitter. Y como encima mi audio se había jodido y no podía subir el vídeo, no podía dar explicaciones de aquello. Bueno, al final borré el tuit, aquello ya quedó zanjado. Y después el problema es que cuando quisimos regrabarlo, se habían acabado los player picks. Vamos, que somos un poco inútiles y ya está, tampoco hay que dar más explicaciones. Y hay que decir más, que habíamos hablado de hacer 10 player picks y yo, que soy gilipollas, lo dejé para el último momento. Y a falta de 10 minutos me puse a hacer player picks y solo me dio tiempo hace dos. La verdad que la inteligencia en este canal, ahora que vengo yo, no brilla. No, no, no. Hay cosas que están bien, pero lo que es inteligente no somos. Efectivamente, efectivamente. Vamos a explicar un poquito lo que vamos a hacer aquí. Es bastante sencillo, pero lo explico. Vamos a estar abriendo player picks y lo vamos a hacer a ciegas. Va a ir como por rondas. Él abre uno y él tiene que elegir sin mirar. Se puede fiar si quiere de lo que diga yo o no. Ahora veremos por qué eso es importante. Porque luego yo abriré otro a ciegas y el que haya salido con menor media, descarta. Entonces, claro, imagínate que a ti te toca algo tocho. Yo puedo intentar joderte para que a mí no me toque descartar. O puedo ser buencha y decir, oye, no le voy a hacer descartar esta cosa. Ahí ya, up to you. Podemos hacer lo que queramos. Aquí vale todo. Yo creo que me la tiene guardada la otra vez, así que no me voy a fiar de ti. Bueno, igual yo juego a la psicología inversa, podría ser. El que pierda se hace dos mejoras de más 83 y las descarta. ¿Tú qué harías? El que haya descartado más cosas, descarta también las mejoras o el que no haya descartado mucho. Yo diría que todo o nada. Yo igual. El que pierde, pierde más. Que le den por sal. Sí, sí, sí. Fuera, fuera. Sí, sí, no. El tirón. Sí, sí, sí. Pues como tú tienes 10 y yo tengo 8, pues tú de ahí dos que te sobran, vamos a hacer 4 y luego 4. Vale, me parece bien. Vale, yo ahora mismo ya no estoy viendo, ¿vale? Lo he abierto. Tengo que elegir a ciegas. Oigo una risilla. Puede ser o ser toda mierda o puede haber algo. Dame alguna pistita, hombre. Yo te voy a decir que el del medio no lo cogería. Voy a pillar este mismo. Voy a fiar de ti. Y claro, el problema es que yo hasta que no editen no voy a saber lo que he dejado atrás, ¿eh? Esto no me está gustando. El del medio es imposible que fuese peor que este. Es que era igual que ese, pero repetido. Vale, me giro yo, me giro yo. Bueno. ¿Estás nervioso? Es que estoy nervioso. Me va a salir una mierda porque lo sé, pero bueno, sí. Dale. Te doy, ¿eh? Dale, dale. Vale, yo te voy a dar una pista, ¿vale? Hay un caminante. No, no me digas eso. En los tres hay un caminante. No me digas eso, tío. No puede ser que en directo me ha dado 40 mejoras y llegue un puto vídeo, tío. No puede ser. Yo te juro que hay un caminante. Joder, pero dame algo más, tío. Yo te he dicho, el del medio no lo cogería. Yo el del medio tampoco lo cogería. Ahora estoy en la derecha, ¿no? Estás en la derecha. ¿Qué significa esa risa, tío? No lo voy a ver, lo quiero ver luego ayudando. ¿No quieres ver lo que has cogido? Vas a tener que verlo tarde. Me cago en... ¿Qué era el otro? Bueno, el otro era un caminante. No dos, nunca sabrás cuál. Hostia, no hemos visto en caso de empate quién descarta. ¿Era un caminante tocho o era basurilla? A ver, no es el fin del mundo, pero claro, era una media sana. Yo diría que en caso de empate no se descarta. Ahora he empezado yo, ahora empiezas tú. Ah, bueno, claro. Ahora empiezas tú. Sí, gente. Ya empezamos mal. Me gusta esta mecánica, ¿eh? Ya empezamos mal, macho. Dale. Ok, es que no sé qué pista darte. Vamos, que es basura. Ese no lo cojas. Te quedan otros dos. Hay uno que es basura y otro que, bueno, no es que sea basura, pero puedes sacar el útil. Yo no lo he es este. Tengo un pálpito. No era ese. ¿Hay otro que era mejor? Sí. Joder, Max. No, es broma, es broma. Es bueno era ese, era un if. Bueno, joder, un if está bien. Sí, sí, un if está bien. Luego te cuestan tus casi 30.000 monedas. Está bien, se firma, se firma. Vale, le doy al segundo. Quiero editar ya este vídeo para ver qué mierda será el primero. Le doy. Creo que ya lo he abierto. No hay gran cosa, ¿no? Hay uno que te podría salvar. Ahora mismo estás en la derecha. Yo... Vale. Vale, vale. Había uno mejor, ¿no? Tampoco mucho, pero un poco sí. Esto va a ser un desastre. O sea, esto es coger 10 mejores y tirarse a la basura. Básicamente. O sea, es imposible atinar y pillar uno bueno. No, no, es imposible, es imposible. Es que estoy viendo que me va a salir un atal o algo, tío, y me cago en la hostia, tío. Esta ha sido la segunda ronda. Tú has sacado medio 82, yo he sacado medio 81. Miñolet se va a tomar por culo. Eso sí. Me vas ganando 1-0. Se me ha ido el otro 81 por ahí. Vale. Vas ganando tú 1-0. Lo cual está mal porque eso significa que voy a tener que descartar de momento dos mejores más 83. A ver, tampoco son grandes pérdidas, ¿eh? Pero bueno, no es plan de ping, a menos. Miñolet no me preocupa, pero los doble más 83 me dan miedo perderlo, ¿eh? Vale. Venga, vale. Le he dado. Nada, sé que no. Nada, es broma, es broma. Sé que es broma. Sé que es broma. ¿Es ese tío? Ahora mismo estás en el medio. Lo cual no es bueno. Vale, o sea, tú me dirías que me vaya por uno de los dos extremos, ¿no? Sí, sí. Sí. Voy a pillar este. La he vuelto a liar, ¿no? El otro valía para algo. No, era media, sin más. O sea, no era usable. Creo que esto es más divertido para nosotros que para el que lo está viendo todo. Yo creo que el suscriptor está en plan, bueno, pues un miñolet, es que a mí que más me da. Pero la tensión que tengo yo no se la imagina nadie, ¿eh? Ya ves. No te rías, tío. Es que tampoco te quiero joder mucho. Tienes dos repetidos y uno que está bastante bien. No es la leche. Buena media. Bastante buena. Ahora mismo, ¿dónde estoy? Estás a la izquierda ahora. ¿Esa es la media buena? Mi plan era que cogieses uno de los dos repetidos y te quedases siempre dudando cuál era la media buena. Pero efectivamente era una puta mierda los tres. O sea, no te rayes. Era una mierda los tres. He pensado, yo quiero que pille uno de los repetidos y que se quede pensando qué mierda era el otro. Pero no. Lo peor es que me toca descartar otra vez, que no me importa descartar a miñolet, pero es que voy palmando dos a cero. Te toca. Necesito que palmes tú ya, ¿eh? Una polla. ¿Una polla qué significa? Hay alguna cosita. Es que no te voy a ayudar en este nada. No me jodas. Necesito que palmes dos seguidas, entiéndelo. Yo cogería el último. ¿Dónde estoy? En el último. Me cago en tu puta. Mira, te juro que he pensado. Yo le voy a decir uno y él va a coger otro porque no se va a fiar de mí porque quiero que pierda. Y te has fiado de mí, pero hermano. Bueno, a ver, no era el fin del mundo, pero claramente hubieses ganado la ronda con esa, seguro. Vale, tercera ronda. O sea, el empate ya me jode, ¿no? Porque el empate es más. Ya he perdido, ¿no? Porque la primera ronda la hemos empatado. Hombre, por rondas, ¿eh? Has perdido, ¿eh? Estoy jodido, pase lo que pase. O sea, podría haber ayudado... Te he jodido para nada. Me cago en tu puta. Te he jodido para nada. Básicamente. Hay que ser enfermo, tío. No me das cuenta. Puta mierda, ¿no? Es puta mierda. Sí, no te lo entiendo. Es una mierda. Ahí no queda otro color. Es de la Champions, de mierda. Este, me da igual. Voy a coger este. Sí, hace bien. Toque lo que toque, se va a la mierda. Sea lo que sea. No voy a alargarlo mucho. Voy ya. Vale, dale. Si te da de igual. Si lo vas a descartar. Tardo o temprano. Por favor. Nada. Un Portu. Y camines, por Dios. Un Portu. ¡Qué suerte tienes! No pasó nada. No. ¿Quién eres? Me das igual. ¿Quién eres? Promes. Vandevec. Venga, a tu casa. ¿Qué suerte tienes, tío? Venga, W83. A chuparla. Perfecto. Encima repetidos. Venga. Hasta luego. Hasta luego, crack. Qué suerte, Nach. La madre que me parió. Importante ahora. Todavía nos quedan otras cuatro que hacer. Que las vamos a hacer en su canal. Tendréis el vídeo, supongo, abajo en la descripción. Hostia, habrá que coordinarse y eso para subir a la vez y esas cosas, ¿no? Hostia, joder. Qué mal. Qué infierno. Yo para estas cosas soy muy malo. Ya, yo igual, ¿eh? Bueno, suscribíos a mi canal. Tenéis su vídeo ahí abajo. A su canal no hace falta que os suscribáis. Si queréis, sí, pero pues tampoco hay mucho... A Twitch, a Twitch. A Twitch, sí. No es que no hay mucho de interés. Que a ver, hace directos a las muy raras y llora mucho. No os preocupéis, no os preocupéis. Pero le dices tú que lo haces por la mañana. Qué madruga, tío. Yo hago directo para la gente de bien, a los que levantan España, que están trabajando. Eso sí que verá, eso sí que verá. Bueno, que os den a todos. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.